He llegado tarde. He llegado antes de mi hijo. He llegado a la historia de la que la gente mató a los ríos ríos, y cómo este hombre es un hombre bravo. Hace el hombre que mató a su padre. Me alegro que estás disfrutando. Hablando de aventuras... ¿Cómo te gustaría aprender a traer elf? Los grandes están en la valleta esta vez de año. Podemos usar la carne. Bueno, yo... Sé que te gustaría leer tus aventuras. Confio, esto puede ser muy divertido en su propia manera. Supongo que quizás es un poco menos dramático. Así que, vamos, vamos. Puedes ver a mí que me haces borrado por una gran esposa. Entonces puedes escribir una historia sobre eso. Muy divertido, Pa. He olvidado de lo que era divertido. ¡Gracias! Muy divertido. ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, perrete! Cuando encuentres algo, vuelves y te voy a mostrar cómo hacer un kill. ¡Aquí sea lo que digas, señor! ¿Estás seguro de que estás listo para esto? ¡Creo que sí! ¡Te salvé la vida de una serpiente! Tienes que pensar y mover como un animal para atraer a un animal. Un rifle ayuda, ¿no? ¡El animal no está estando, hijo! No sabía. Esa es la primera vez que me has tomado. ¡Vamos! ¡No me ayudas! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Por qué estás tan emocionado por esto? ¿Qué querías decirlo, ¿eh? ¡Vamos! ¿Estás seguro de que estás bien? Quiero decir, sé que todo ese negocio debería haber sido difícil para ti. ¡Jack! ¡Está a algo! ¡No fue nada! ¡No soy más joven! Bueno, no sucederá de nuevo. ¡Vamos! 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 ¿Sabes? Una vez, un animal hunté un animal en los árboles grandes. Nunca has visto un animal más grande en toda tu vida. ¡Vamos! 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 ¿Estamos cerca de ellos? ¡Vamos y estén quietos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! 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 Veo cómo cortar el hueco. ¡Vamos! ¡Vamos, Rufus! ¡Coño! ¡No lo rompí! ¡Lo rompí! ¡Lo rompí! ¡Lo rompí! ¡Lo rompí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rufus! ¡Está bien, chico! ¡Eso es todo! ¡Buen chico! ¡Como chico! ¡Vamos, Rufus! ¡Buen chico! ¡Dónde están ! ¡Vamos! ¡Buen chico, Rufus! ¡Dónde están! ¡Buen chico! ¡Dónde están! ¡Suscríbete! 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 ¡Llegamos esta carne al poste de Manzanita! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I can shoot you know that why you gotta treat me like a kid. It's what fathers do. I'm just trying to look out for you One minute you're telling me to be a man Gonna take a while things to get back to normal I'm sorry, Paul. You don't need to be. I don't mean to be moody. I'm glad you're home. I really am It's just every time you go off. Why were you not coming back? I swear if it was down to me. I'd never have gone anywhere It's complicated, but it seems I can't yeah Just some things you start have to be finished What was your father like? I didn't really know him. He died when I was just a boy Why do you want to know? Look he's on to something Stay on me now Pop Pop is uncle really your uncle? No least I sincerely hope not He's probably lots of people's father though That's it boy Let's go Yeah Come on Rufus Come on Rufus Come on Rufus Look out Go get them boy He found them Come on Rufus Come on Rufus Where are the others boy? Come on We can't stop now Yeah 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 Gracious Oh Hey Where are those wolves boy? Esta misión me parece super tediosa. En general todas las misiones de Rufus. A ver, se supone que son las misiones del hijo, de Jack, pero no, son las misiones de Rufus. ¿Dónde están Rufus? No sé por dónde ha bajado Rufus. Ah, vale, por aquí. Eh, guau. ¡Gracias! 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 No te vayas la farmacia sin revisar conmigo primero, escuchas? Ah, sí, señor, lo entiendo. Sí. Espera un momento, ¿eh? ¿Puedo preguntarte algo? ¿Sabes? Podemos ser albos, tú y yo. Todo lo que hicimos fue matar un pozo. Leí un libro sobre un padre y su hijo que rodea un banco. ¿Cuál era Willis? ¿Eso era su nombre? Estoy feliz con mis dos brazos, si no te preocupes. No te imaginé eso. John y Jack Marston. Los queridos hombres en el bosque. ¿Y qué con tu mamá? Bueno, yo creo que todavía nos vamos, ¿eh? Estás viviendo en un mundo sueño. No es como ellos dicen en libros. No hay manera de vivir la vida. Fue horrible, pero brutal. Bien, Dios mío. Yo solo estaba jugando. Tienes que disfrutar de tu propia. Puedes leer y escribir. No pierdas tu vida, hijo. No vivas como yo tuviera. ¿Qué? Bro... Anas, ¿sigues por aquí? Ven. Ven. Se convierte en un peñador decente, hijo. Pero intenta mantenerse de problemas. ¿Por algo en concreto? ¿Por algo en concreto? Que no sé si sabes a lo que me refiero. Te voy a mover la tabla. Cuando se fije algo en concreto. Que se fije una tabla. Ya está, eso está. Ah, no, yo digo en este directo O sea Que, porque yo lo voy a terminar En este directo Que el final final son realmente 10 minutos Si quieres que el En Youtube haga un capítulo Totalmente aparte, lo hago totalmente aparte En Youtube, pero Aquí ya sabes que yo voy jugando Pero el final verdadero entonces Lo hago ¿Qué es eso, viejo hombre? Es Jack, el niño El niño Bueno, yo solo lo vi en el valle Seguí en tu tail Vale 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 No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos Rufus Vamos Vamos Hay gente que como no sabe cuál es el final final Coño Rufus Más frío Vamos ¿Dónde está Rufus? No me gusta la agüita ¡Vamos, Rufus! ¡Find Jack! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¿Dónde está él? ¡Vamos! 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 ¡¿Dónde está Jack?! ¡¿Dónde está él?! ¡Rufus! Perdón, esta vez ha sido un accidente ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Paw, ¡助pe! ¡Estoy mal! ¡Jack, quedate abajo! ¡No se mueve! ¡Pueda abajo! ¡Vamos! ¿Qué diablos pensabas de irse a su propio lado? ¡Vamos, solo un chico! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Pero creo que sí! Estás feliz de estar vivo, chico estúpido. ¿Qué te diré sobre ir por ti mismo? Yo ir por ti mismo, solo no lo sabes. Nunca estás aquí. ¿Eso es mi culpa? Me desobedeció. Yo intentaba... ¿Pero demostrar qué? ¿Por que te mataste? Tú siempre me dices que leo demasiados libros, que no soy un hombre real. Nunca he dicho eso. Yo solo pensé que si pudiera hacer algo que te guste, quizás no volverías de nuevo. Chico, no voy a cualquier lugar. Y creí en mí, tampoco eres tú por un tiempo real. ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que esta es la última misión. En plan... De... de la familia. ¿Qué va a decir tu madre? Me desculpe, pa. Por favor, no seas malo. No soy malo. No soy malo. Me desculpe. No seas malo. No te desculpe de nuevo. No te desculpe de nuevo. Bien, bien, bien. Te dije que estaba desculpe. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera venido? No sé. Probablemente estaría muerto. Estarías un montón de huesos ahora mismo. ¿Qué te preocupes? Yo solo soy un maldito para ti mismo. Eso no es verdad, Jack. Yo haría nada para ti. Sabes eso. Creo que solo hay espacio para un héroe en esta familia. Confía en mí, hijo. No soy ningún héroe. Estoy muy feliz de que estés seguro. No es así. No es así. ¿Qué pensaste? Solo has estado pesando dos veces. No soy un niño de mi chica. ¿Qué harías en mi edad? cosas malas, cosas que nadie debería hacer pero tu mamá y yo, no teníamos lo que teníamos sí, sí, lo sé, debería ser desgraciado no te pregunto, no te pregunto te pregunto lo que digo antes de que te maten siempre hay una serie de reglas para ti y otra serie para todos piensas que no sé lo que hiciste en los últimos días no soy estúpido me siento que te hiciste preocupar, papá no seas demasiado fiel para crecer, hijo no es tan divertido como se ve cuando estás listo para encarar los bears, te voy a llevar